En septiembre de 2020, la policía emprendió una voraz persecución en contra de los líderes políticos Medardo Mairena, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. El primero es un ex radio político y líder del movimiento campesino. El segundo, un politólogo miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El tercero, un empresario y ahora director ejecutivo de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, fuerza opositora que quiere hacerle frente a la dictadura. Los tres comparten el asedio 24 horas y los siete días de la semana, impidiéndoles la libre movilización hacia otros departamentos del país. Todos asumen que esta persecución es ordenada por el gobierno de Daniel Ortega para impedir la organización de sus bases. Artículo 66 preparó un reporte especial de cómo viven el asedio por 24 horas los tres opositores, a quienes la dictadura presidencial los ha considerado una amenaza. Tres escenarios distintos, un solo objetivo. Un equipo periodístico de Artículo 66 le dio cobertura a una jornada de trabajo del líder campesino y ex reopolítico Medardo Mairena, quien intentó llegar al municipio de San Fernando, Nueva Segovia, para conformar la junta directiva del municipio. Custodiado por la policía, logró pasar 13 retenes de agentes y paramilitares, donde se les tomó fotografía, igual que a un grupo de ciudadanos que lo acompañaban. Pero al llegar a Ocotal, más de 200 antimotines le impidieron su avance y lo obligaron a regresar, custodiado por otras dos patrullas de la institución policial, hasta llegar a Managua. El asedio policial no se detiene. Los oficiales agotados piden refuerzo y llega otra patrulla policial con otros uniformados para relevar y continuar el seguimiento al campesino opositor. Yo creo que esta es una derrota para ellos más bien, porque son ellos los que tienen miedo, que nosotros lleguemos a comunicarnos con el pueblo, que nosotros tengamos ese calor humana de nuestros hermanos que nos estaban esperando, al cual sé que ellos no van a caducar también porque así lo han dicho. Y como también han visto en los retenes que hemos tenido, que nos han detenido hasta una hora, 40 minutos en cada reten, obviamente eso obedece que ellos pretendían de que nosotros no llegáramos a tiempo de la reunión. Al llegar la noche, el asedio policial continuó. Mairena es seguido hasta un supermercado donde tenía que realizar unas compras. Luego lo custodian hasta un hotel, el mismo lugar de donde salió hacía nueve horas. El campesino de 44 años llega sin ser recibido por nadie, porque toda su familia está en el exilio. Se siente cansado, frustrado por habersele impedido realizar sus actividades políticas y aún más, a como dice él, tiene Managua por cárcel. Para mí ha sido duro, después de estos ya sobre tres años, de que ya no estoy en mi finca, prácticamente no estoy ni con mi familia. Con mi familia la veo cuando puedo, porque ellos están en el exilio. Normalmente lo que hacemos es estar en contacto por teléfono, pero sí es bien duro llegar donde nadie te está esperando y saber de que alguien que te sigue, te sigue andarmado. También no han sido de alguna manera personas que te estimen. O sea, son personas que están por un interés, como es defender los intereses económicos del régimen. Félix Maradiaga es otro blanco del gobierno de Daniel Ortega. Desde el 28 de septiembre, la policía emprendió una vigilancia en su contra. El líder político aduce que el asedio ha sido permanente desde el 2019, que realizó a Nicaragua. Luego de estar un año en el exilio, sin embargo, desde hace dos meses se incrementó de forma permanente, obligándolo a cambiarse de vivienda por la inseguridad que vive a diario. Yo creo que para ningún nicaragüense es fácil vivir en un país bajo dictadura. Pero precisamente por esos mismos retos tenemos que entender que esta es una carrera de resistencia. Entre aquellos que estamos apostando por un país que pueda tener realmente una institucionalidad democrática, que pueda tener justicia, donde no hay nicaragüenses de primera ni de segunda clase. Esas son las cosas que nos motivan, a despertarnos todas las mañanas y hacer el intento. Maradiaga inicia su jornada del día a las 5 de la mañana. Hace ejercicio para aguantar el trajín de la jornada. El equipo periodístico de Artículo 66 dio cobertura todo un día de trabajo en Managua y esto fue lo que captaron nuestras cámaras. Mientras va a la iglesia, desayuna, brinda conferencia, conversa y come con familiares de presos políticos, el asedio persiste. Los oficiales no descansan, no tienen permiso de hacerlo. Un civil en motocicleta les pasa una bolsa con comida con tal que no desistan su persecución en contra del politólogo de 44 años. Félix tiene que hacer unas compras en una gasolinera. La policía lo espera, sigilosos, tomando fotografía a cada momento. Llegamos a una casa ubicada en una zona residencial en Managua. Maradiaga sigue su jornada de trabajo, esta vez a través de videos llamadas. Conferencia con Juventudes de Centroamérica y el Caribe, Asamblea Departamental de la UNAP en Managua, un conversatorio virtual con extrabajadores del Estado y con nicaragüenses en el exilio, fue la última jornada de trabajo de Maradiaga. Siento muy honrado estar totalmente en coincidencia con usted, que la libertad de los presos políticos debe ser nuestra prioridad fundamental en este proceso. Muchísimas gracias. A medianoche culmina y tiene que descansar para una nueva jornada de asedio. Descansa pero solo. Su familia no está con él. Extraña a su hija de 7 años que está fuera del país junto a su esposa. El politólogo sueña con heredarle a su familia una nueva Nicaragua. Con una sonrisa entusiasta y una mirada cansada, agradece a Dios y habla de su proyección como nuevo político detractor de la segunda dictadura que vive Nicaragua. Yo no me quisiera definir como perseguido. Me quisiera definir como un ciudadano autoconvocado que tiene una fe de hierro en que este país va a ser libre. Mira, yo estoy preparado para todo. Estoy preparado espiritualmente. Estoy preparado para todo lo que sea necesario para que Nicaragua encuentre una transición pacífica y no violenta hacia la democracia. Yo lo he dicho en todo momento, no creo en el martirio, no creo en las inmolaciones. Creo que este país ya ha sangrado demasiado. Ya basta de un país en donde hay que morir, en donde hay que sangrar, en donde hay que pasar por la cárcel para construir democracia. Es decir, ya suficiente con los encarcelados, las personas que están en la cárcel, suficiente sufrimiento. Sin embargo, yo sí estoy preparado. Es decir, yo lo he conversado de manera muy franca con mi familia, con mi esposa, naturalmente en la intimidad con Dios en mis oraciones, que es lo que me da fortaleza también. Lo he analizado y estoy preparado para todo. Pero a la par de estar preparado, lo importante, y esto lo digo con mucha responsabilidad, es tomar decisiones que no expongan la vida humana de nadie más. El 26 de septiembre, el empresario Juan Sebastián Chamorro, de 49 años, fue el tercer blanco del régimen de Daniel Ortega. Desde su viaje a Cinco Pinos, municipio del departamento de Chinandega, la policía emprendió una constante persecución y asedio en su contra. Artículo 66 acordó un día de cobertura, pero este lo canceló, aduciendo que no estaba dando entrevistas por motivos de seguridad. Sin embargo, recopilamos videos y fotografías del hostigamiento en su contra. El 25 de octubre, el 20 de septiembre, el 25 de octubre, el 25 de octubre, el 25 de octubre, antimotines devolvieron a empujones y golpes al líder opositor, mientras intentaba llegar a la ciudad de Masaya a una reunión organizativa de la Alianza Cívica. Los oficiales lo interceptaron en el kilómetro 21 de la ciudad de Las Flores. Queremos hacer la denuncia de abuso policial el día de hoy, domingo 25. Cuando estábamos en piedra quemada, la policía nos detuvo, nos retuvo y nos dijo que no podíamos pasar de ahí. Entonces, acto seguido lo que hicimos fue caminar en acto de protesta porque este es un país libre y todos tenemos el derecho de transitar libremente por donde nos parezca. Juan Sebastián Chamorro denunció que en su última retención la policía orteguista le dijo que no puede salir de Managua porque está bajo proceso investigativo, lo que calificó como un abuso y atropellos a sus derechos humanos. Los tres opositores afirman que vale la pena seguir luchando por la libertad de Nicaragua pese a la persecución del régimen de Daniel Ortega, que sigue criminalizando toda organización política de la oposición. Además, califican la persecución como una forma de querer atemorizar a la población nicaragüense y que desistan de sus protestas cívicas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!